...de San Pedro Claver en Cartagena de Indias, Colombia. Aquí en el siglo XVII se construyó este magnífico convento baluarte, apoyado en las murallas, cerca del mar, los navíos atracaban aquí cerca con esclavos africanos. Y San Pedro Claver ayudó, nacido en Leida, ayudó siempre a los indígenas de África, aquella africanidad, y hoy es un centro de la africanidad de Colombia en este colegio aquí, en este monasterio, nuestros jóvenes de Ruta Quesada-Gentaria se han reunido durante cinco días para trabajar y redactar un documento, que es este, que ayer fue entregado a los jefes de Estado, al rey de España también. ¿Cómo ha sido el trabajo de estos jóvenes a la redacción final del documento? Veámoslo. ¿En qué campos tenéis preocupaciones? ¿En qué campos tenéis preocupaciones? ¿En qué campos tenéis preocupaciones? Nosotros teníamos fratados hasta nueve puntos. ¿Cuál es cuón cuón? La segregación y la discriminación. Porque no queremos hablar de indígenas, porque es una forma de... Es solamente una forma de... Queremos hablar de una manera más general. La educación, después el medio ambiente, el mercado laboral y el trabajo, valores éticos y familia, cooperación y desarrollo, la comunicación entre la comunidad iberoamericana, y después tenemos otro que son los problemas de la mujer, que también lo habíamos tomado. El presidente de Uruguay, Luz Alberto Lacalle, visita a los jóvenes. ¿Cuál cree que es el papel de los jóvenes en el desarrollo de nuestras regiones? Creo que antes que nada hay que decir que los jóvenes son el presente y no el futuro, porque si no, con el cuento de que siempre es el futuro, cuando llegue, ustedes ya no serán jóvenes, y tampoco habrá llegado para que ellos en ese momento les digan que es el futuro. Los jóvenes en el presente, y como decíamos ayer, tienen que ser una palanca de pragmatismo y de levadura política. Muchos de ustedes van a votar, o han votado por primera vez. Hoy día tenemos todos los gobiernos de América legitimados por el voto, entonces tienen que ser el electorado más difícil. No dejarse llevar por la musiquita más linda, por la promesa mejor dicha, sino ser grandes inquisidores de los políticos. Preguntarles qué quieren hacer con el poder, que lo digan antes, y que si logran el poder luego expliquen por qué no lo hicieron, o si lo hicieron bien o mal. Si toda la juventud de América se vuelve tremendamente dura con el poder político, le van a hacer el más grande beneficio que le puedan ofrecer al sistema democrático. La reina de España y las primeras damas de toda Iberoamérica observan cómo trabajan los jóvenes de Ruta Quetzal. Los jóvenes congresistas saludan a las primeras damas de su país. Al anochecer en la entrada del Museo Naval, los presidentes visitan a los jóvenes. Menem al argentino, Felipe González a los españoles. El presidente de la calle, el presidente de Paraguay, el rey de España. Y después, en la visita a Cartagena de Indias en las calesas de los mandatarios, algunos de ellos invitan a subir a los participantes de Ruta Quetzal. Y al final, el cariñoso adiós de los reyes de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!